Hola que tal, soy un mololo y este de mi mano es mi amigo el Chenchu, mira, hola Javito, dile hola a la gente, hola a la gente, Chenchu, dile hola a esta gente, Chenchu, hola a esta gente, Chenchu Y aquí estamos, vamos a tener, a ver, cosas que necesitamos, ya hemos hecho muchas cosas, para cuando salga 1.14 Hemos puesto las camas, para cuando, porque ahora los manuelitos se van a reproducir, porque ahhh, ahhh, un zombie gigante, corre por las paredes Ahhh, la locura, el pánico, el horror, ahhh, ahhh En total, que, mira, Paul, 141, que maja, ahora se van a reproducir, en Minecraft 1.14, los manuelitos van a saber cuántos puede haber en la reproducción manuelítica, por el número de camas que haya Entonces, hemos hecho aquí la residencia manuelítica, para que vengan, aquí arriba tienen comida, que es lo que les, para plantar, que es lo que les mola a ellos hacer De, para multiplicarse, hacer, les mola tirarse comida a la cara y tal, ya traeré aquí más hierba o lo que sea, o pondré un suelo de piedra o algo así Estoy de la nieve hasta las narices, ya, eh Estoy de la nieve hasta las narices Bueno, es igual, total, que toda esta zona ya está habilitada Lo único que queda hacer, para cuando salga 1.14, es habilitarles zonas de trabajo Porque ahora los manuelitos van a tener, aquí habrá que ponerles una campana No sé cómo la voy a poner, no he dejado yo esto colocado, de manera que luego pueda colocar una campana en el centro Los centros de pueblo, van a ser campanas, le pondré, ahí está, le pondré una columna aquí Le pondré ahí en barandilla, así, tracotrón, y colgaré la campana en el medio Cada campana va a representar un centro de pueblo Entonces, pondré una aquí, y luego aquí, cuando haga la plaza del pueblo Aquí, cuando pide todas estas casas, las desplace hacia los lados, para que no tapen el castillo Y ponga aquí en el medio una plaza, bonica, le pondré un par de campanicas en el centro Le va a quedar todo precioso, bueno, va a ser, va a ser una alucina de colores ¿Eh? ¿Verdad que sí, chicos? Vamos, vamos, gollón Además, tengo muchas ganas de moverlo, porque esta biblioteca la hice un bloque demasiado alto y lo tengo manía Esto es temporal, para que se multiplique No han estado aquí reproduciéndose, les he puesto también unas camicas por si acaso Porque sé que me va a pillar el toro luego cuando llegue 1.14 Total, que ya he terminado lo que viene a ser los dormitorios Pero luego aquí estará el área de trabajo, ahí al otro lado Cuando ponga yo aquí mis propios cosas de trabajar, mis propias mesas de trabajo nuevas, de los estilos nuevos que hay de mesa de trabajo Mira, 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 lo he hecho muy bien, he respetado, he respetado, me sorprende a mí mismo He respetado las columnas de piedra de fuera Y ha quedado muy bien todo Me sorprende a mí mismo Ya lo has dicho eso Ya, pero es que es verdad No me esperaba yo que esto respetara las columnas de fuera Qué guay Vale, voy a guardar aquí cosas que me sobran ahora mismo, que me incordian Las tijeras me las llevo, porque ahora voy a poner un poco de alfombra Y yo creo que ya podemos seguir trabajando en lo que viene a ser la entrada del salón del trono, ¿no? Toda esta fachada Tan espantosa Y luego ya curraremos en la parte de atrás del castillo, que es lo más feo que hay Porque es una pared de piedra Aquí está mi trono, ¿eh? El salón del trono me ha quedado precioso, fíjate Me siento yo aquí, a que me adoren ¿Eh? Aquí sentado Hola Hola súbditos Hola súbditos, soy yo el gran emperador moloro supremo Muajajajajaja Sufrí el pánico que supone enfrentaros a mi ira suprema Jajajajaja Es para eso, todo Quita, chencho, ¿qué hace ahí? No voy a poder salir luego Vale, eh, eh, a ver ¿Y qué es lo malo que tiene? Pues eso, que las paredes son feísimas Esto habrá que planearlo para que sea bonito desde dentro, ¿no? ¿Qué le pongo de primera? Le pongo, le pongo pared esta Voy a poner, para empezar voy a ponerle pared de madera de esta En bloques Y luego pienso si la recorto para ponerle ventanas de colores o algo así A lo mejor queda bien ¡Qué miedo! Como te doy un mareo, te mueres Nada, yo tengo mucho control de mí mismo Hombre Vale, ahí tengo puesto Esto es para dormir calentito, ¿eh? Esto de aquí calienta la piedra y encima está mi cama Para por la noche Le voy a poner los bordes de madera oscura Aquí y ahí Y luego pienso si corto y pongo paneles de ventana colorada Que eso quedará bonito, ¿no? ¿Cómo ando de madera oscura? 31 Pues podemos empezar Podemos empezar Entonces, aquí sería Tal que así Y aquí vendrán a adorarme luego los manolitos A hacerme reverencias Y a decir Bueno, el emperador Qué tío más guay es Que se sube de arriba No le da susto Ni se cae Ni se mata Falsas columnas, moloro Aquí Falsas columnas, aquí ¿En qué plan? No las veo No lo visualizo yo, ¿eh? Me gusta que esto sea así, abierto O falsas columnas hice en la pared con los colores Ahora cuando ponga la... Lo que puedo ponerle Para hacerle volumen Voy a probar una cosa ahora Ahora voy a probar una cosa Para darle un volumen especial a las paredes ¿Desde dentro o desde fuera? Desde dentro A ver Si me queda bonito esto Que me sacaba de ocurrir Si queda bonito, ¿no? Que ahora mejor por dentro o por fuera Porque luego al final Vemos más este lado, ¿no? Al final vemos más este lado Este lado de aquí ya lo decoraremos de otra manera Que las paredes de un solo bloque de profundidad dan poco juego Pues mira Esto está agonico Lo que pasa es que en claro En claro, no En oscuro mejor, ¿no? Me pongo a hacer escaleras oscuras Tengo escaleras oscuras por aquí Tengo escaleras oscuras por aquí Que voy a tener escaleras oscuras Voy a hacer escaleras oscuras Venga Voy a hacer toda esa pared de escaleras oscuras Que me parece mucho más agonico que Ponte Escaleras oscuras Ahí está 12 Con esto no tengo ni para empezar Vamos a dormir A la buena noche A ponerlas Mejor por fuera que por dentro, ¿no? Porque al final lo que vemos siempre es este lado Lo que no creo que respondan bien estas cosas Es a los paneles de ventana Bloques sí Pero panel seguro que no se puede poner Que se queda separado Necesito más Pimpito pito pito pan Este así Vale A ver Seguramente lo modifiquemos Porque la altura Hasta qué altura tiene que llegar Vamos a ver El siguiente bloque De colorines Ya me estoy quedando sin madera Otra vez El siguiente bloque de pared Tiene madera Ninguna Ya tenemos otro infiltrado ¿Lo habéis oído? Ya se nos salió el otro tío en el castillo ¿Dónde está? Que te vaya a tu casa, tío Que te vaya a tu casa Cada vez que quiero Se me cuela aquí cada dos por tres Vete de aquí Vete a tu casa ¿Dónde vas? Que no eres bien recibido aquí, tío Te vaya a tu casa ¿Se puede poner una puerta sin que te secuele gente tú o qué? Vete a tu casa Venga Venga Me asusta el gato Vete Fuera de aquí Que no, tío Eh Me estás cayendo mal, eh Vete Vamos Voy a contar con que no sepa el abrir puertas A ver si le dejo Es que se me queda Se me queda afuera el tío pedorro Sae Pasa para allá Ahí te quedas Joder Ya la hemos liado A la quita No te vuelvas a ver Se quede ahí Vale, ¿qué estabas yo haciendo? Estabas poniendo las paredes Ah, sí Quería yo ver la pared arriba Porque eso va a afectar al diseño Porque la pared arriba Pilla a esta altura Aquí está la columna Vale O sea, que he atinado He atinado que lo flipas de bien Aquí Aquí Y luego Uno, dos, tres Aquí Vamos a ver ¿Qué está intentando hacer? Quiero ver si le puedo poner un diseño Que quede bien Pero es que con la escalera no va a quedar Aquí el problema es que como la escalera está como está Así que aquí va a compensar Ponerle algo pastelado Pastelado directamente Y que desde aquí se vea bloque solo de color Ahí sí le voy a poner Le pongo ahí madera clara A la planta de arriba Directamente Bueno, vamos a por madera Que es lo que ahora urge Que estamos sin madera de nada Estamos sin madera de nada Y con el inventario a reventar Pero sí que molan más las paredes Con el huequito para dentro de la escalera Mola un montón Me ha gustado Luego tendré que salir a por ramitas Aunque bueno, la verdad es que creo que en el castillo Yo tengo ramitas a patas A ver Ha empezado a plantear esto No me quedan ya Bueno, cojo de aquí Vale Maderica oscura A patas Ahora cogemos un poco de clara también Que tengo 11 Llevo 11 arbolicos en los bolsillos No tengo mesura yo Vale Pues esto ya está Ahora decaerá todo Se llenará todo de ramas tiradas por los suelos Y yo mientras pueda seguir currando Escalericas tengo De las claras tengo 40 Venga, vamos a poner arriba Así Y ahora sería 1, 2, 3 Y aquí iría este lado Que lo voy a poner desde aquí Porque si lo hago desde el otro lado Me voy a quedar a la lava Me voy a matar 3 A ver Paré Y 3 Y ahí paré A ver Correcto Sí, correcto Paré 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4 Vale Así desde aquel lado Se va a ver Se va a ver simetría No puedo pasar Sigo sin poder pasar Porque me lo digo en el techo A ver si capaz de ponerlo Bueno, lo tendré que hacer desde aquí Vamos allá Uy 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 No Anda Cualquiera que me vea aquí De pie encima de la biblioteca Para poner Para poner Los paneles de la pared Se ha ido Se ha ido el cerdo Menos mal Me tenía de mal humor el hombre Tengo que pensar Cómo lo voy a decorar desde dentro Y 3, 3, 3 Y esto de aquí es la pared Queda feo Queda raro esto de aquí Tengo que pensar Qué hago ahí Porque a ver Esto no tiene mucho sentido Tampoco Tiene que verse bonito Desde ese lado Y tiene que verse bonito Desde este lado Bueno, la verdad es que Lo puedo completar Lo puedo No, porque me quedaría eso Que puedo hacer Estos 4 de aquí Del centro Que puedo hacer Porque es 1 Paré Porque son 4 Deberían de ser 3 Y no 4 Efectivamente Sobra 1 de aquí Hay que ponerlo así Para que quede bien Vale Y aquí sería columna Yo subo de la escalera Por aquí Bueno, no puedo Poner aquí una pared Y aquí pone una habitación En su momento O algo así Yo qué sé Ya pensaré Toda esta planta de aquí Al fin y al cabo Está incompleta E inconclusa A ver Desde este lado Vale Es lo que hay Esa de ahí No me importa Que esté De hecho Le voy a poner Uno más A lo mejor Está molado Poner ahí Una puerta Para que los aldeanos Vengan ahí Y se tiren ¡Pah! ¡Pah! Bueno A ver Ahora Por este lado Ahí va Paré Eso quiere decir ¿Qué? Paré Paré Aquí El salón del trono No se ve desde afuera Pongo aquí ventanicas Para que vean El salón del trono Desde afuera O no Es difícil Es una meditación Complicada ¿Cuántos son estos? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Aquí están los dormitorios manolíticos Que duermen aquí Mirando a su emperador supremo Que se ha quedado sin luz Y el otro también se ha quedado sin luz A ver si va a aparecer Aquí Zombies por la noche Cuando más prefieres Lo lorón Mesa de trabajo Tengo en la puerta Sí Madera clara A patas Y escaleras Así Y ahora aquí ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro Mira que bien Bueno, lo hice Pago que dura un poquito el episodio No, veinte minutos Está bien Veinte minutos Está bien Cada episodio No voy a hacer una hora diaria Que sale un episodio cada dos días En el canal de YouTube Bueno, cuando puedo grabar Pagar el programa ha terminado Y aunque pronto volverá Por ahora se ha acabado Bueno, gente Suscribiros al canal Darle me gusta Comentar Sobre todo por favor Comentar Y darle Darle a la campanita Para que salga Para que sí Para que mole más Y acordaros que tengo dos canales de YouTube Mololo Que es este Y luego Mololo Mola Que es el canal de YouTube Que tiene También También Minecraft Y luego Tiene juegos más Para chavales Y tal Lego y esas cosas Y ahí sin palabrotas Mira ¿Por qué hay diferencias? Pues porque ahora aquí Los que están viéndome en directo Ahora mismo Voy a cortar Un segundo Para cambiar el nombre del directo Y vuelvo a abrir el directo Enseguida ¿Eh? Porque ahora vamos a hacer Una sesión Una sesión Que vamos a seguir Con el Alien Isolation Buscarlo en el canal mío De Mololo Estará ahí El Alien Isolation Subiéndose Que ahora que Ahora que los aliens Son propiedad de Disney Ahora son aventuras Con princesas Disney ¿Eh? Venga ¿Eh? Un abrazo monetes